hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal estamos acá en el canal de memes random vamos a ver el vídeo 364 por cierto aparte de éste nos quedan dos más todavía ya que hace poco subió uno nuevo así que bueno tenemos menos random para rato todavía y hice una encuesta y en la pestaña comunidad de que querían si vemos random o el directo de visage pero creo que igual voy a después de subir este vídeo solamente haga el directo de visage porque ya tengo dos días libres así que no tengo nada que hacer que hago directo vamos a ver qué onda con este vídeo como siempre esperemos no haya me mensal así seguimos alegres como siempre y nada vamos a ver qué onda pantalla completa como siempre y en 321 la raza de la estatua de mi papá padre porque me has abandonado es porque maldigo no lo he entendido mientras tanto en las clases en línea el profe joven dígale a su hermanita que deje de asomarse qué onda chaval y sí cuál es la que ven Es una espuma que dios Nooo Bien, empezamos con los A A ver, de México Nooo Esa no me la esperaba, eh ¿Qué? ¿Cómo que no? A ver Nooo Nooo Esa no son amigas, eh Esa no son amigas, eh ¿Cómo pudiste? Quiero ver sus fondos de pantalla y espero que sean listos Ay, 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 ay ¿Cómo pudiste? Sucio Ay, caray, no, no, no Ay, caray, directo al corazón Muy bien Ese Ala, hay que besarnos, ¿qué? En 2017, en California, un perro llamado Odín se rehusó a abandonar a su rebaño de cabras durante un incendio ¿Es una broma? ¿Estás en mente? Días más tarde, los dueños regresaron y descubrieron que Odín mantuvo a salvo a todas las cabras Ay, 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 ay Muy bien Cuando intentas olvidar a tu ex Lamo de nadie, ¿entienden? No te quiero ver a ti, no te quiero ver a ti, no te quiero ver a ti, contigo no tengo opción Para el resto de tu vida, creo Para el resto de tu vida, creo Me siento halagado, tal vez un poco curioso, pero la respuesta es no Hoy What the f*** Qué culero estabas Gracias, pubertad Es de hoy Para, no sean así, pero no sean así De todos modos, no quería dormir esta noche Como naces en Latinoamérica Nada Lo horrible es llegar al estacionamiento y no sabes cual es tuyo Uy, ahora qué hago Y en otra noticia noticia para la gente bien noticia la gente bien noticia, la gente bien noticia, la gente bien noticias bien noticia, la gente bien noticia bien noticia A ver Pero mira si hemos provocado Enviaron a cuenta equivocada el dinero de la vacuna ¿Qué? ¿Qué cara? Ay, qué iligante ¿Qué? ¿Qué cara? ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa aquí? La inteligencia ha sido símbolo de prestigio ¿Qué pasa? Ese señor Fry debe tener una mente genial ¿Sabías que en 2015 La policía holandesa Capturó a un grupo de personas que cultivaban Debido a que su casa Era la única en la que el techo No tenía 10 Baja un dedo, edición, pendejos ¿Estás pendejo? Vamos a averiguarlo Baja un dedo, sí Uy, para justo, me cortó ahí, ¿eh? Dedo, edición, pendejos ¿Estás pendejo? Vamos a averiguarlo Baja un dedo, sí Pero Yo Soy tu verdadero amor Y cuando te necesité ¿Dónde estabas? A ver ¿Dónde estabas? A ver Azul Alejandro, yo me entrego No barrio Santa Inés Al fin, pude dejar a la tóxica Ahora sí, voy a ser feliz La tóxica ¡No! ¿Y quién lo decidió? El único que decide ¿Y quién lo decidió? Que vacío ¿Qué es ese? Yo me quiero quejar Una popular Resulta ser un hombre De 50 años Usaba filtro para parecer mujer ¡Es un tío! ¡Era un tío! ¡Era un tío! ¡Era un tío! Era un tío disfrutado Bueno, 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 que acabo de ver Que acabo de ver No, no, no Bueno, quizás es porque Eres feo Ratas en otros países Ratas en Latinoamérica A ver Oye Oye, te voy a meter puchillas No te cuchillas, no te cuchillas Esto es muy cerco, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo le hago un fatal A mi oponente Mi instructor de karate Estás enfermo, Bruce Wayne Malina Cris Hola Hago amarres de amor Amarres de matrimonio Amarres sexual Amarres del mismo sexo Uy, no, no Eso es brujería, chicos Brujería, ¿no? José Capos Tengo un amigo que es muy pedor Le podrá amarrar el... ¡Rayos! Mi mamá dijo ¿Por qué ella no quiere volver a ver Los peces del acuario? Los peces del acuario Mamá huevo ¡Digo, blu, 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 blu! What the fuck? Mujer pidió nachos en Taco Bell Y como no tenía Los denunció a la policía ¿A qué? ¿Pero qué chingados es esa mamada? Bueno gente, ni modo, se me acabó el papel de baño, ala que humilde ah Que agradable su gesto En Colombia te ves guapo hijo, en México te ves guapo hijo, en España te ves guapo hijo, en mi patria Ahora si pareces gente Ay porquería, por qué Porquería yo, hoy te haga el de eso Ya lo había visto antes de que haga zoom A ver, Naruto Real Life Bien y ese fue el video 364 de memes random, estuvo ocupado como siempre Me llegó ese meme sal de la espuma que quiero ver versus la espuma que veo O sea que hace rato que no me he ido de vacaciones Y justo el año pasado tenía planeado irme Tenía planeado también empezar a hacer boxeo Ya que estaba ahí como habíamos terminado de ver la serie de ajime no hipo Y me había comprado la bolsa, tengo los guantes Todo y justo un día antes que iba a empezar Que tenía que ir a... Te da un día de entrenamiento gratis para que veas cómo es Y qué pasó, justo el 20 de marzo del año pasado Que fue mi cumpleaños Se declaró pandemia acá en Argentina Y bueno, ya sí estamos desde el año pasado hasta ahora Que es más, ahora declararon nueve días de cuarentena así estricta Que tenemos que estar acá, salvo nosotros los que trabajamos Que igual tengo que salir así que... Para mí no pasa nada, sí tengo que seguir con mi vida normal Así que nada, algún día volveré a la playa Algún día entraré al gimnasio que quería entrar Es más, la bolsa que tengo, tengo la bolsa Pero no la colgué porque me falta el relleno que nunca lo compré Pero bueno, algún día lo compraré Y empezaré por lo menos a pegarla a la bolsa No sé qué tenía que ver con esto Con los memes que recién acabamos de ver Pero bueno, yo lo quería contar igual Así que nada, ahora en un ratito Seguramente a la noche después de comer Haga el directo este de Visage Porque ya no tengo nada que hacer Así que vamos a hacer directos Y vamos a estar ahí hablando, charlando y jugando un rato Así que si quieren pasense a la noche Y bueno, nada, gracias por estar ahí Super mega like, suscribirse Y nos vemos en un rato Bye gente